La Fundación se ha concentrado en unas líneas de servicios específicas para los pacientes, dentro de las cuales las enfermedades prostáticas ocupan un papel primordial. El cáncer de la próstata nos puede llegar a ocurrir a uno de cada siete hombres. Más o menos uno de cada 42 puede llegar a necesitar tratamiento y está en peligro de muerte. El cáncer de la próstata es el segundo cáncer en Colombia después del cáncer de seno. Sacamos cáncer de seno es la primera causa de cáncer en hombres, o sea, es una enfermedad altamente frecuente. Y desde el punto de vista de mortalidad, el cáncer de la próstata hace 20 años era la segunda causa de muerte por cáncer en Colombia. Ahora vamos ya en el puesto 3, 4 o 5 de mortalidad. Parte de la mortalidad en un país como el nuestro tiene que ver con el diagnóstico tardío de cáncer. Más o menos cuando uno pasa de no tener metástasis a tener metástasis, el tiempo de vida o la expectativa de vida se acorta en aproximadamente 7 años. Así que es muy importante tratar de hacer el diagnóstico antes de que el tumor haya dado metástasis para poderlo tratar cuando aún está localizado en el órgano. El cáncer de la próstata no produce síntomas en su comienzo, es una enfermedad asintomática. Entonces, si esperamos a tener síntomas por el cáncer de la próstata, es probable que sea muy tarde. El único interés que tenemos es servir a la comunidad con un alto estándar de calidad y de profesionalismo. Y es algo que nos tomamos muy en serio en el departamento de urología. Creemos que la satisfacción del paciente está íntimamente ligada a la efectividad de los tratamientos que nosotros hacemos y de hecho una satisfacción del paciente potencia la efectividad de todas las terapias que hacemos.